Michelle Bachelet asumió la presidencia de la república en emocionante ceremonia, según la banda de manos del presidente del senado Isabel Allende. Jornada de emociones y que partió con un gran atraso entre las ilustres visitas. Brilló por su ausencia el mandatario venezolano Nicolás Maduro. En otro tema, Johnny Herrera podría enfrentar nuevo juicio por conducir en estado de debilidad. Fiscalía de Quintero cerró la investigación. 24 horas al día.